La cofradía de África ha celebrado este martes el 69 aniversario de la coronación canónica de la Virgen al acto que conmemora el evento que tuvo lugar el 10 de noviembre de 1946. Ha acudido el presidente de la ciudad Juan Vivas, así como varios miembros de su equipo de gobierno. También han estado presentes en el santuario de la patrona el comandante general de Ceuta, Francisco Javier Sancho Sifre, representantes de la delegación de gobierno, además de José Antonio Fuentes, que es hermano mayor de la primitiva cofradía de caballeros, damas y corte de infantes de Nuestra Señora de África coronada. El vicario general de la diócesis, Juan José Mateos, ha oficiado la eucaristía en la que ha dicho que Santa María de África es madre atenta y solicita que escucha y está siempre pendiente de lo que les pasa a los ceutíes. La hija de José Enrique Varela Iglesias, quien era teniente general y alto comisario de España en Marruecos, entre los años 1945 y 1951, ha donado un fajín de su padre a la Virgen, que fue coronada durante su mandato. ¡Gracias!